¿Qué es la candidatura de Paraguay? Manejamos todas las disciplinas olímpicas, más algunas otras que son del ciclo olímpico, estamos hablando aproximadamente de 30 deportes. Vamos a armar un plan estratégico para usar la infraestructura actual existente en la Secretaría Nacional de Deportes, el polideportivo nuevo que la Secretaría Nacional de Deportes está iniciando ahora su plan de construcción, también la infraestructura nueva que tiene el Comité Olímpico Paraguayo. Debemos de anexarle alguna que otra infraestructura más, pero no es demasiada la infraestructura que debemos invertir, pero sí estamos pensando también hacer una villa sudamericana para que puedan quedarse esos atletas durante ese tiempo. El anotaje haríamos en la Bahía de Asunción, al igual que el Remo, 25 millones de dólares cuesta la puesta en marcha de unos juegos de este tamaño. Gracias a estos juegos vamos a poder ver en el 2022 en nuestro país, desde fútbol hasta badminton, o sea deportes no tradicionales hasta el deporte rey en nuestro país. Va a ser un evento espectacular. Muchas gracias.